bueno mis pepe hoy tenemos un invitado especial al amigo cocota hoy lo invité donde el barbero besucón dije que le llamamos a una policía lo llamo montilá gratis y lo estoy esperando vamos a ver qué ración tiene cuando cuando lo agarre el barbero ustedes van a dar cuenta bueno mis pepe ya llegó mi amigo cocota y va llegando el carro él no sabe nada que propio cocota acá un amigo en los barberos barbecho ellos te van a motivar gratis y tú recomiendas eso te motiva recomienda el sitio ahí te dan para la gaseosa y la peluquía gratis vamos el amigo el bebé no hay ahí brisita echemos aire y todo eso donde el amigo el bebé qué pollo el bebé para cada vez el amigo cocota el que te hable el amigo que te hable acá la casa invita está como pesadito la peluquía totalmente gratis está bien bonito lo que está un poquito cabezona y pero eso le rinde usted pero puede que usted sabe que yo todo el cliente quiere dar tengo mi secreto y le aplique el secreto de siempre bueno cocota lo dejo hay unas buenas manos las mejores manos ahí el amigo lo que le vamos a hacer a mi gato no pero me quito un poquito y por aquí nada más siento un momento me falta las manos aquí y le hacemos una linozita una linozita aquí vamos a hacer el primer amor a reboscarlo mamá sin tanta bala y sin tanto cuento pero su hijo es cagado qué pasó qué pasó qué asusta ay a mí me olvidó que este era el barbero mezucón bueno mi pepe esa fue la broma que ahora mismo cocota con el barbero mezucón espero que les guste cómo estaba el beso no hombre estoy irisado bueno mis pepe acá atrás el amigo cocota que se vino hoy a grabar conmigo acá huachica nos pagan del amigo eldi el barbero mezucón el pepe